Y la encargada de dar apertura a las elecciones en el departamento de Arauca fue la gobernadora encargada Indira Barlos. También le damos a conocer aquí quienes se quedaron con las curules a la Cámara de Representantes. Recordemos que Arauca solo tiene dos cupos en la Cámara Baja. El Partido Liberal se quedó con una y el Partido Cambio Radical con la otra. La encargada de dar apertura a las elecciones del Congreso de la República en el departamento de Arauca fue la gobernadora encargada Indira Barrios. A las 8 en punto de la mañana se abrieron los puestos de votación. La bendición de Dios ante todo iniciamos esta gran fiesta de la democracia de Colombia. Esperamos que transcurran totalmente calma en todo el departamento, toda vez que ha sido ardua la tarea en equipo con todas las instituciones responsables para que esta fiesta, se dé de la mejor manera en el departamento. Invitarlos, invitarlos a que salgan a votar desde muy temprano por sus candidatos de preferencia, que lo hagan de corazón. Hay que elegir bien, hay que elegir a los que nos van a representar en la Cámara Alta. Después de la hora de apertura de los puestos de votaciones, inició la llegada masiva de personas a los diferentes puestos con el fin de cumplir con la democracia. Hacia las 4 de la tarde se cerraron los puestos de votación y las urnas y la jornada electoral con el fin de iniciar con el proceso de conteo de votos. A continuación le damos a conocer cómo quedaron los resultados por partido político y el número de votos de las personas que integraban estas listas. El Partido Liberal Colombiano obtuvo una curul en la Cámara de Representantes con Germán Rogelio Rosso Anís con 12.348 votos. Lo sigue Luz Estela Cuenza Becerra con 8.490 votos y José Joaquín Marchena con 5.647 votos. El Partido Cambio Radical también se quedó con la segunda curul a la Cámara de Representantes con Lina María Garrido con 10.134 votos, Manuel Calderón Sánchez con 5.872 votos y Pablo Eduardo Caro con 2.678 votos. El Partido Centro Democrático obtuvo la siguiente votación. Ronald Belandia 5.917 votos, Alejandro Sarmiento 1.926 votos y Yací Lozano con 1.770 votos. El Partido Pacto Histórico, quien escribieron la lista cerrada obtuvieron 6.279 votos y Coalición Mira Colombia Justa y Libre con 2.923 votos. Y la ganadora de una curul en la Cámara de Representantes por las Víctimas en el Departamento de Arauca fue para Karen Astri Manrique Olarte del municipio de Tame, quedando como representantes a la Cámara por el Departamento de Arauca Germán Rogelio Rosso Anís, Lina María Garrido por el Partido Cambio Radical.